Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play The God of War Y lo habíamos dejado justamente aquí En el puente del templo de Tyr Y teníamos que acceder al viaje de la torre de Jotunheim Así que tenemos que volver a la sala de viaje Para ir hacia Jotunheim, la tierra de los gigantes Que recordáis que se perdió en el tiempo Bueno, en el tiempo, la escondió Tyr Porque ayudó a los gigantes Y nosotros hemos vuelto a colocarla en su sitio Tengo curiosidad, vale Digo, me sobra experiencia, plata o algo A vosotros os encanta armar bulla, ¿verdad? Vamos a continuar por aquí Viaje Vale Perfecto Eh, os lo dije en el capítulo anterior Tengo la sensación de que ya me estoy acercando al final Tengo la sensación De que me estoy acercando al final Mira, la torre de Jotunheim acaba de aparecer Jotunheim, reino disponible Es el momento, allá vamos Sí, allá vamos A Treus He esperado un momento Esto no va a funcionar ¿Qué? No hay cristal de viaje Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía Una última protección Mis ojos son iguales, Minir Tengo un ojo Uno Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar Lo siento, chicos Pensé que funcionaría ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado En cualquier sitio Me temo No nos rendiremos Debe de haber una forma Mirad Es una posibilidad remota Pero durante años he visto a Sindri Y otras veces a Brock Fisgoneando en la montaña Cada vez que Odín volvía Quizás sepan algo ¡Brok y Sindri! Pues nada A hablar con Brock y Sindri A ver qué saben ¡Qué decepción! Pensé que nos íbamos ya a Jotunheim Se ve que no A ver qué saben estos dos Chicos Una pregunta ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Minir? Vaya Es Lo siento Ahora que lo dices Odín me pidió que ¿Qué pasa? Ojo Vale Ha sido inútil ¿Sabéis? Más o menos fue la época En que Dean vino a buscarme Para que construyera una estatua Con una especie de compartimento secreto Pero como no era un arma Y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos Creí que lo más correcto Era rechazar la oferta Pero sé que aún así La construyó ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor La que le enseña Sus atributos al lago La que se tragó La serpiente Lo lamento Ahora me siento mucho mejor ¿Cómo vamos a mirar Dentro de la serpiente? ¿Dentro? Ay Dios Sindri De verdad Tío Deberíamos ver ¿Qué tiene que decir La serpiente del mundo? Vale Pues al cuerno No sé Qué hay más adelante Pero este es un buen momento Para saber Si nuestro equipo está Otra vez Al cuerno Vale Si mi mira ha dicho eso De que nuestro equipo Está ahora mismo En lo mejor O en lo peor Está preparado Para lo mejor O para lo peor Es que ya estamos Casi acabando Es que esto es El último compás Así que vamos allá A ver Habla con mi mir Como puede ser De grande Jormungandr Tío Hemos perdido la estatua Cree que podría Seguir en su estómago Y está dispuesto A permitir Que remes Hasta su boca Y mires Dentro Sí Debes saber Que a él Tampoco le hace ilusión Bueno Kratos ya estuvo Dentro de una serpiente No tan grande Era una hidra Esa es otra Y bueno Siempre podemos Reventarla Kratos podría De hecho Vale Vamos a coger la barca No No Pues eso Creo que estos serán Los últimos compases del juego Puede que quede Este vídeo y otro más Claro ¿Cómo vamos a ver aquí dentro? Nos hemos metido muy alegremente Es aquí ¿Qué queréis que os diga? Nos hemos metido Como que muy alegremente Dentro del estómago De Jormungandr Vientre De la bestia Encuentra el ojo de Mimir Antes soñaba con que me comían Los sueños no son para No estoy asustado Solo me recuerda A cómo me sentía Cuando era pequeño Busquemos la estatua Sí, a ver dónde está 200 metros Según esto Joder Kilométrica se queda corta ¿Eh? La serpiente No fue tan mal como pensaba Un poco como a fermentación De cerveza de brezo De hecho es agradable Qué raro eres Aquí el agua está ardiendo Porque eso es agua, ¿no? Sí Básicamente Son ácidos gástricos ¿Qué es esto, tío? Son cosas que brillan Es oro Y podemos aparcar Se ha tragado barcos Y todo Es que se ha tragado De todo, tío Barcos Estatuas Dios Joder Árboles Fíjate, ¿eh? ¿Dónde aparcamos? ¿Aquí? Sí Qué casualidad Tiene hasta un muelle En el estómago, tío Uy, uy, uy Una ranita Es que hay hasta vegetación Loco Hay algo por ahí ¿Por dónde? ¿Puedo romper? Espérate Mierda ¿Ahora? Vale ¿Y ahora qué? Vale Lo pillo Aquí Y volvemos Yo creo que estará En el martillo ¿Verdad? Tiene pinta De que va a estar En el martillo, tío Es que No sé Me da por ahí, tío Porque es algo Como súper simbólico No sé Sería lo más evidente También Guau Sí que brilla este cofre Ah, está aquí Sí Es un ojo Quizá deberías ponerme eso En la cabeza Para guardarlo Cuidado Despacio Ala Tu ojo de vuelta Gracias, hermano Echaba de menos La visión binocular Pues de vuelta ¿Por dónde? Ah, mira Saltamos aquí Que hay un cofre Símbolo de providencia A ver Quiero mirar una cosa Todos estos símbolos, tío A ver Rúnico Defensa y vitalidad Tenemos puesta Reutilización Pero esta es Defensa y suerte Suerte Supervivencia Vamos a poner Supervivencia Y aquí vamos a poner Fuerza y suerte Sí Ahora, aquí Esto es Defensa y reutilización A ver Suerte De 11 Defensa y suerte Sí Molaría Y este ¿Qué tiene? Defensa Defensa Algo más de defensa Por aquí Lo único y suerte No, no hay nada más de defensa Nos daría más suerte este Vamos a ponerlo Es que la suerte Lo que hace es que nos dan más experiencia Y más plata ¿Sabéis? Es lo bueno Vamos allá Venga, vámonos Pues verás tú ahora para salir de aquí ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez Pero es una mejora Está el Bifost entero Funcionará Entonces estamos bien Por fin vamos hacia Jotunheim Ahora nada puede pararnos Chaval, ¿has oído la expresión Tentar al destino? No, yo creo que no la he escuchado nunca Pero bueno Eso de que ahora nadie puede pararnos Como ahora venga Odín Podemos estar jodidos ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos de Aguanta ahí, ¿qué sucede? Eso digo yo Bueno, eso me dio un poco de miedo Tal vez nuestra presencia Esté afectando al estómago De Jornongan No Algo anda mal Sí Algo ha pasado ¿Qué le está pasando? Nada bueno Me alegra que terminara ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa Están pegando A que va a ser Thor A que ha venido Thor No, no, no ¿Qué pasa afuera, tío? ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa afuera? Eso digo yo Eso digo yo Freya Vosotros dos Me ayudasteis a verlo más claramente ¿No sabes dónde está? No Pero los campos y los bosques Pronuncian su nombre Sé que está caminando por Midgard ¿Desde cuándo no lo veis? Hace mucho Antes de que tú nacieras ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? Bueno, hemos visto cosillas en Hell Valder Le estaba pegando Valder Sabía que si lograba herir a la gran serpiente Ambos vendríais aquí a campo abierto ¿Tenéis siquiera la mínima idea? ¿La más remota idea? ¿De lo que me habéis costado? ¿Te la has buscado tú? Chaval Mi niño Madre Estoy aquí No huyas No voy a irme a ninguna parte Madre Yo que tú no me acercabas, Freya Sé que sigues enfadado Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes Pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento Ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra Para que pudieras entender exactamente lo que me has robado Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada Yo no te necesito para nada Aparta Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues La venganza No te traerá a la paz Lo sé Y mejor que nadie No te voy a dejar que la toques, eh No No la vas a tocar, chaval Tú conmigo Sí, porque yo te tengo ganitas Yo te tengo ganitas Y a puñetazos Vamos No Déjame, Freya Quieto, parado Vamos Venga, Valder Segunda ronda Otra vez Ay, Dios Freya Quizá deberías apartarte, chico Esto se va a poner feo No le harás daño No, chico Bien Detente No Atreus Respira Dios Está sangrando Respira No Es mi sangre ¿Qué? What ¿Qué es esto? ¿Qué? Puedo sentir esto ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Puedo sentirlo todo Ya no es inmortal ¿Pero qué ha... ¿Pero por qué? ¿Qué cojones? No pienso permitírtelo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Freya intenta matarnos No Oyes el viento Nos estamos moviendo Esa flecha Que va al Dur ¿El muérdago? En la correa del carcajo Sí ¿El muérdago lo hirió? Freya dijo que era maligno Claro El muérdago Por eso nos quitó las flechas de muérdago Por eso nos quitó las flechas de muérdago Porque podemos matar a Valder con ellas Interesante Sí El gigante del cincel No mujer No puedes Quiere matarte No puedes detenerme Nadie puede ¿Dónde está? No me importa si me mata Lo protegeré No permitiré que muera Qué conmovedor Pronto acabará todo ¿Dónde está? Ahí Vale Freya eres una pesada Hostias Ya no haces tanto daño ¿Eh? Ven aquí Vamos Hostias Venga Muy bien Vamos Hasta el caos Me cago en la puta Tío Qué pesada eres Freya Me cago en la leche Ahí está Ahí está No Amigo Eso no da Uff Bien Ven aquí De eso nada Uff Sí Freya de verdad Madre Vamos 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 Chico El cristal El cristal Ay Dios Gratos Que me mueres Atreus Atreus Estoy aquí Estoy bien Bien Fuego ¿Qué? Y ahora es fuego Achat Ch breast Para No He ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Coloniosa sensación! Vamos Toma Me he quedado con el fuego Venga ya, sí, claro Vamos 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 Mierda Vamos Bien, el cuello ahí Vaya chazo en el hombro What? Que te quiere matar, tía Que te quiere matar, joder Es que no te enteras Estúpida Freya, tío Se la quiere cargar y lo está protegiendo, macho Bien Y que voy a dejar que te mate Parale Vamos Me cago en la puta Disparale Atreus, atreus No Bien Vámonos Dale Vamos, vamos Atreus Te vas a cagar Te vas a cagar Que te quites de en medio Te vas a cagar ¿Qué te pasa? Ven aquí Ven aquí Vamos, vamos, vamos Apuñetazos Se acabó la historia Ni le escuches Atreus Atrás Au Porque intenta matarte Y quiero protegerte Gilipollas Eres estúpida, coño Te está intentando matar Y tú ahí protegiéndolo Uf, atrás Me cago en la leche Ah, venga ya Si me he protegido Me está sartando Vas a obligarme a coger los ojos del cox No, que va No, que va No, que va Vamos Vamos Yo creo que sí, eh Acha, acha ¿Qué te crees? Que soy tonto Ven aquí Y tanto Toma, mate Te la devuelvo Si, quieto, parado Vámonos Por favor ¡Uf! ¡Vamos! Muy bien, Atreus Se acabó Valtar Por pesado Hijo de puta Se está congelando, tío Chico ¿Cómo? ¿Cómo? Bien hecho, chico Cuando ha aprendido la lengua Y tan rápido Venga ¡Para, por favor! Está derrotado, padre ¿No es una mirada? No vuelvas a venir a por nosotros Y no te acerques a ella No necesito tu protección ¿No? 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 No puedes evitarlo ¿Verdad, madre? No importa lo que haga o diga Nunca Dejarás De interferir en mi vida Estaba intentando protegerte Estaba He cometido errores Lo sé Pero ahora eres libre Tienes lo que quieres Intenta encontrar el perdón Y podremos construir algo nuevo No 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 podemos Porque nunca te perdonaré Aún tienes que pagar Por toda una vida Que me has robado He pagado Ya he pagado Pero si solo verme muerta Te hará sentir completo Y hará que todo Se arregle No te detendré No sé Se la carga Se la carga, eh ¿Qué? No ¡Padre! Se la carga, eh ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina Aquí Tenemos que alejar Hostia Kratos Se va a pillar un cabreo Freya Me estoy ofendiendo Me estoy ofendiendo Te ha salvado la vida Me lo ha arrebatado ¿Quieres pelear, no? Vale, vale, vale Tú te lo buscas Vale Te arrancaré la puta cabeza Si es lo que quieres Vamos Desagradecida de mierda Me estoy ofendiendo, tío Encima de que salvamos la vida Me cago en la puta, tío Es tu crueldad Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble, tío Entonces no me conoces Te conozco Nah No lo suficiente Lo suficiente No, no, no Eso es lo que tú te crees Chavala Se lo va a contar Del tirón Llegué a un trato Con un dios Que me costó el alma Ares Maté a muchos Que se lo merecían Y a otros Que no tanto Muchos que no Exactamente Maté a mi padre Zeus Ese era tu padre en Hel ¿Ves cómo lo viste? ¿Ser un dios trata de eso? No ¿Siempre termina así? No tiene por qué Hijos que matan a sus madres A sus padres No Seremos los dioses Que elijamos ser No los dioses Que ha habido hasta ahora Exactamente Tú no serás Como he sido yo Debemos ser mejores ¿Qué? Bueno Parece que ahora somos los malos Sí Según ella Sí Pero eso No está en su mano Deberíamos terminar el viaje Mientras me queden fuerzas Te sobran fuerzas Kratos Tío No lo entiendo Sé que lo correcto Era salvarla Pero parecía diabólica Al final No era malvada Mataste a su hijo Muchacho Su hijo La muerte de un hijo No es algo que un padre Pueda superar fácilmente Pero él iba A ver Legión Freya siempre parece tener Más magia escondida en la manga Primero usó sus raíces Para intentar detener a padre Y a Baldur Pero ellos eran demasiado fuertes Después le animó a Zamur El cantero gigante Fue algo increíble Pero tampoco funcionó Baldur siguió intentando Matar a Freya Y no podíamos permitirlo Así que seguimos luchando Y Freya invocó A esas criaturas extrañas Que intentaban agarrar a padre Para impedirle luchar Por suerte Es fácil derribarlas Pero son muchísimas Matarla Habría dado su vida Por él Solo un padre Puede entenderlo ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida Sí Sí Mira Hermano No había decisiones fáciles Para nadie Pero creo que todos Estamos de acuerdo En que hiciste La verdad es que sí El mundo es mejor Si está Freya Pero Dale tiempo amigos Se sobrepondrá Volvamos al templo de Tyr Por última vez Por última vez Por última vez ¿Qué le habremos costado A Baldur? Odin debió de convencerlo De que si os seguía Jotunheim se curaría Mentira Seguro ¿Por qué el muérdago Rompió el hechizo? La magia vanir Es poderosa Pero sus reglas Son dudosas Y elusivas Estoy seguro De que tiene sentido Si eres brujo Y sin embargo Qué trágico Baldur fue el mayor regalo Que Odin ofreció a Freya Lo único que ella valoraba De su matrimonio Ella solo quería Ahorrarle dolor Y no tener que sufrir Su pérdida Pero esos impulsos Pueden llevar A tomar decisiones Terribles Entiendo Podremos ir Desde esta puerta Oh espérate Está Ostias Qué guapo Cómo se ve Iba a decirte Que a lo mejor Se accedía Por aquí Pero no Está aquí Vale pues Tienda de Brock Sí Vamos a la tienda De Brock Una cosa Antes de continuar Ahora cuando salgamos aquí Una cosa Eh Habilidades Nos falta nivel 5 Eh Bueno Pues Entonces A ver Está mejorado Al máximo Mejorado Al máximo Mejorado Al máximo Y ahora Sí que está mejorado Al máximo Pues Voy a mejorar Esto también Ya que nos sobra Ya que nos sobra Voy a mejorar Total Si es que No nos hace falta La experiencia ahora La torre se tragó La piedra de la unidad No Quería volver A volar Sí Es una verdadera pena Pero por qué Está ahorita Ansioso Por llegar A Yotun Está convencido De que los gigantes Tienen la clave Para cambiar su destino Cuando llegue El Ragnarok Después de todo Son los enemigos Más antiguos De los Aesir Y se supone Que su ejército Acabará con él Al final Aparte de eso Desea su don De la profecía Saber lo que ellos Saben Y ver lo que ellos Ven El mundo Se habría ahorrado Muchos sufrimientos Y su curiosidad Insaciable No fuera mayor Que su sabiduría Ya ves Recuérdame Que te cuente Por qué lo llaman Señor de los colgados Hostias A ver Odín Y los Jotnar Intereses de Odín En Jotunheim Teme a los gigantes En el Ragnarok Y quiere sus profecías ¿Los gigantes Son los mejores profetas? Preguntar después a Mimir Por qué llaman a Odín Señor de los colgados Hostias Pues me gustaría Escuchar mucho eso Hola compañeros De vuelta estamos ¿Qué os tiene ahí pasmados? Poneos en marcha A ver No tenemos Nada más ¿No? En plan No podemos mejorar esto Esto tampoco El talismán Me falta plata Y no podemos fabricar estas Porque nos faltan Esos tipos de materiales Pero bueno Vamos a terminar Vamos a terminar El capítulo de hoy Justamente aquí Llevamos ya 46 minutos Puede que el siguiente Sea ya el capítulo final De este God of War Así que nada Chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle a like si os ha gustado Y si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y apoyar el canal Tan solo tenéis que suscribiros Darle like a los vídeos Para apoyarlo Y tan solo tenéis que activar La campanita En la suscripción Para que os avise Youtube De que he subido un vídeo nuevo Y no os perdáis Tanto esta aventura Como el final De lo que creo que ya Podremos ir En este God of War Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo Y posible final Una vez más repito De God of War Hasta otra zagales